Son muchas las cosas que pueden pasar si nos unimos cuando quieran maestros. Gracias, Martina, cuando me da la parte dramática. No sé si yo me broma violín, pero bueno. ¡Negro, voltea! ¡Cuál es de Rarri! ¡Negas con la ciencia! ¡Vamos a ver si te alegresas, con una tromba que está en Columba! ¡Que se asusten! ¡Asusten! ¡Asusten! Acabó la hora de dormirnos y llegó el tiempo de unirnos. Es igual, sin pensar diferente. Somos la misma gente. Si luchan por lo mismo.